A ver qué dice Oye peludo Ahora si estoy bonito vaya pues Cuanto me enamoré Nunca le importó Que yo tomaré cantada Que a usted Si fue con una guitarra A las cuatro de la mañana en Urtau Fue que la conquisté Quería escobar mis solos coros Ahora quieren mandarme Quieren juiciarme Ni que estuviera viejo Pero ya ni los viejos Quieren juiciar Y porque yo soy loco Y mi vida es lo que yo me goza la vida Ay, mi vida es lo que quita Tú no me gozamos esta vida Si tú me conociste así Brincando, gozando, bailando Como es posible Recuerda que sí que porque yo me lo tengo No te das cuenta que mando el tigre Y que no le temo el cuero yo Yo soy un hombre que siempre tiene su ganas de vivir Si tú me conociste así Brincando, gozando, gozando, bailando Como es posible que yo me lo tengo No te das cuenta que mando el tigre Yo soy un hombre que siempre tiene su ganas de vivir ¿Sabes qué es lo que más me duele, compadre? ¿Qué le duele, compadre? A esa rosa A esa muchacha No se le pudo quitar ni un poquito de espina, pero Mi compadre era allá en Cali Allá yo sí se lo quité ¿Cómo dice? Y en el viento Me deja su suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza No no pude quitarte las espinas ¡Oh, oh, oh! Ahí es, ahí es Toma el pedacito No no pude quitarte las espinas Usted se la quitó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! 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 Y nuestra futura gobernadora es Rosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.